¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Por Holística FM. La radio que esperabas. Buenas noches. Buenas noches. Hola Cristian. Gracias por estar ahí. Gracias a todos por estar ahí. A Carmen que nos precedió. Muchas gracias también. Sí, por su inaugurario. Y bueno, estábamos escuchando un poquito su programa. Hablando del perdón, del amor, de nuestro propósito acá en la tierra. Sí, y el perdón está en el aire parece. Están lecciones del curso. Vamos todavía, ¿no? Podemos darle continuidad. Vamos a seguir con también lo que ella estaba diciendo, ¿no? De este empoderamiento que significa el perdón, ¿no? Sí. Para poder perdonar yo tengo que estar en el Cristo, tengo que estar presente, ¿no? Si no, el perdón no es posible. El perdón es una experiencia que no podemos tener si no estamos abriendo nuestro corazón, si no estamos dando nuestra luz, si nuestra vibración, no, la frecuencia no, no, no está donde Jesús nos dice. Fuera del espacio y el tiempo, el perdón sería como difícil de comprender, ¿no? Sí. Y qué bueno este preámbulo, ¿no?, de Carmen, porque es precisamente de lo que nos habla Jesús y que nos dice que perdonar no solamente es necesario y es bueno, ¿no? Sino que es nuestra función, ¿no? Como hijos de Dios aquí en la Tierra, nuestra única función, pero única función. Y esto lo demás... Subrayado. Bien, ¿no? Sí, muy subrayado, ¿no? Es el perdón, ¿no? Perdonar este mundo, perdonar a mi hermano, perdonar las situaciones, perdonarme, ¿no? Siempre es mi perdón porque, ahora damos el paso, ¿no? Sí. Porque nada de esto es real, ¿no? Nada de lo que mis ojos ven, de cómo lo están viendo, de cómo estoy viendo a mi hermano, de cómo estoy viendo las situaciones, nada de esto es real, ¿no? Y de verdad, ¿no? Que no nos podemos mover de ese piso. No, porque además el poder perdonar es mi salvación, ¿no? No puedo hacerlo de otra manera. Mira, o me quedo en el sueño o estoy despierto, no tengo otra posibilidad. No hay una posibilidad de estar medio despiertito, medio dormidito. O estás despierto o estás dormido, ¿no? Y estamos salvándonos, ¿no? Cada vez que recurrimos al perdón, cada vez que podemos ver el sueño, ¿no? Porque eso es el perdón, el perdón es amor, el perdón es integrarte a la energía del amor y poner a reconocer que esto es un sueño y que solamente estando en presencia, solamente estando comunicados en la posibilidad de perdonar, de cumplir con nuestra función, es el lugar en donde podemos ser felices, podemos dar amor, podemos ponernos en el lugar de ofrecer, ¿no? Ya no estar en una vida por el mundo pidiendo que alguien te dé atención, que alguien te ame, sino dando, absolutamente dando todo tu amor. Y que la única manera de ser felices es perdonando, ¿no? Jesús hace mucho, hincapié y toma mucho cuidado, especialmente en estas lecciones, ¿no? Que perdonar es mi función, ser feliz es mi función. Pero ¿cómo? ¿Qué quedamos? ¿Perdonar es mi función o ser feliz es mi función? Es que es lo mismo, ¿no? La salvación, perdonar, ser feliz, es lo mismo. Yo no puedo ser feliz yéndolo a buscar ahí afuera, ¿no? No es de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. La noticia, la novedad, lo que nos venimos a enterar ahora es que la dicha, la felicidad, está en nosotros. Por eso es siempre de adentro, desde mí hacia afuera, ¿no? Desde afuera hacia adentro, que las cosas ahí afuera o las personas ahí afuera me hacen felices o infelices, ¿no? Yo, esa es mi responsabilidad y ese es el poder, ¿no? El empoderamiento del que hablaba recién Carmen, ¿no? Ahí es donde yo tengo el poder, en el mismo sueño, tengo el poder de hacer la declaración que vamos a hacer hoy en primera instancia, ¿no? De que soy la luz del mundo, ¿no? Que somos la luz del mundo y que también esto es bíblico, ¿no? De Jesús. Sí, totalmente, ¿no? Esa energía de poder, de ser la luz del mundo, viene del reconocimiento de nuestra verdadera identidad, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo a través del curso. Estamos soltando todos los obstáculos que no nos permiten reconocer quiénes somos, en verdad, ¿no? Salir de la pequeñez para entregarnos a esa maravillosa existencia que es la mente de Dios, que es el amor de Dios. Somos una extensión del Padre y estamos aquí para eso, ¿no? Muchas veces nos preguntamos acerca de las grandes preguntas existenciales, ¿no? ¿Para qué estoy acá yo? ¿Para qué? Como dicen los adolescentes, ¿para qué me trajiste? Y bueno, estamos aquí para aprender a perdonarnos, estamos aquí para descubrir quiénes somos, ¿no? A sacar los obstáculos del medio y reconocer que somos los hijos de Dios, que somos los merecedores absolutamente de la dicha, de la luz, del amor y de la paz de Dios. Ahí nos saludó Carmen. Gracias, Carmen, por tu saludo. También todo el amor nuestro para vos. Y bueno, qué bueno que ahora estemos pegados en los programas, ¿no? Sí. Y bueno, te propongo que hagamos una pausa. Pero no una pausa de un corte, ¿no? Una pausa. Que nos pongamos en pausa. Y que vamos a hacer una declaración, ¿no? Que la lección que vamos a ver al principio ahora es, yo soy la luz del mundo. Pero que la lección sea una experiencia. Entonces, hagamos una pausa. Hagamos un paréntesis. Pongamos esto entre paréntesis. Y la pausa es del ser humano, ¿no? Del personaje que nos fabricamos. Hagamos una pausa de ese personaje que se cree que es un cuerpo, que se cree que es un, lo que sea, un abogado, un verdulero, un colectivero, un maestro, un padre, una madre, ¿no? Todos los roles que nos pusimos y que, bueno, está bien, los tenemos que hacer acá en la Tierra, ¿no? En este mundo. Hagamos una pausa. Y en vez de sentirnos como un cuerpo, como ese personaje, ¿no? Que con su consecuente miedo, dolor, enfermedad, bueno, todo eso que ya sabemos, ansiedad, angustia. Ahora, tratemos de tener esta experiencia de que somos la luz del mundo. Esa dicha de la que hablábamos recién, ¿no? Esos son los dones que tenemos, pero no porque seamos especiales, sino porque somos el Hijo de Dios, ¿sí? Vos, yo. Entonces, tratemos simplemente en este paréntesis por unos segundos o unos minutos. Tal vez todo el programa, ¿no? Y tal vez lo querramos extender, si es que nos gustó la experiencia, que salga del corazón, ¿no? Esa imagen es simplemente una imagen, un símbolo, ¿no? De Jesús, la imagen de Jesús cuando le salen los grandes rayos, ¿no? Los grandes rayos de su corazón. De su corazón. Tratemos de tener esa imagen de Jesús, sí, pero es nuestra, ¿no? Porque eso es lo que Él representa, pero somos nosotros. Entonces, tratemos de sentir, no importa cómo, no hay una manera de experimentarlo. Pero tratemos durante estos minutos y durante este programa de realmente sentir que somos el Hijo de Dios y que somos la luz para este mundo, que esa es nuestra función. Acá lo dice Jesús. Sí, me encantó, Claudio, como el otro día lo enseñabas en las declaraciones, ¿no? Que no es lo mismo decir, yo soy la luz del mundo, ¿no? Y Claudio enseñaba, yo soy la luz del mundo, ¿no? Con tu pleno corazón abierto, con tu convencimiento, ¿no? Como decimos acá, desde las tripas. Porque verdaderamente, ¿no? Es toda la expresión de tu energía, de tu poder, de tu amor al servicio, ¿no? Estamos al servicio de extender al mundo toda esta identidad, toda esta fuerza, este poder que Dios nos da. Porque es la sanación del mundo y yo estoy en ese mundo, ¿no? Es mi propia sanación, no es solo que estoy sanando a los otros. Yo me estoy sanando porque los otros soy yo finalmente, ¿no? Bueno, ¿vamos con la lección? Vamos, vamos a leer. Bueno, esta es la lección 61 del libro de ejercicios de Un curso de milagros. La lección, este milagro que nos viene de fuera del espacio-tiempo, esta noticia, es Yo soy la luz del mundo. Es esta declaración que hacemos. Yo soy la luz del mundo. Tratemos y pidamos tener una experiencia con esto. ¿Quién es la luz del mundo si no el Hijo de Dios? Por lo tanto, esto no es más que una afirmación de la verdad acerca de ti, de la verdad acerca de mí. Nosotros, yo soy el Hijo de Dios. Vos sos el Hijo de Dios. ¿Quién es la luz del mundo si no el Hijo de Dios? ¿Quién es la luz del mundo si no el Hijo de Dios? ¿Quién es la luz del mundo si no el Hijo de Dios? ¿Sí? Claramente acá Jesús está diciendo, no se refiere a tu personalidad, a tu cuerpo, a eso que vos forjaste, ¿no? No se refiere a Carmen como entidad acá en la tierra, ¿no? O a Annie, buenas noches. Ahora vemos tu pregunta. O a Mirta, ¿no? No, se refiere al Hijo de Dios, a vos como el Cristo viviente, ¿no? Como el Cristo Resurrecto, que hablaba Mirta. Expresa simplemente la verdad. Para el Hijo, la idea de hoy es el epítome de la autoglorificación. Pero el Hijo no sabe lo que es la humildad y la confunde con la autodegradación. La humildad consiste en aceptar el papel que te corresponde en la salvación y en no aceptar ningún otro. No es humildad insistir que no puedes ser la luz del mundo si esa es la fusión que Dios mismo te asignó. Dios mismo te asignó ese papel. Y no es humildad insistir, ¿no? Me encanta. Sí. Cuando me estoy insistiendo. Y lo hace bien claro, ¿no? Porque en realidad también las primeras veces que hicimos esta lección, en verdad no reconocíamos, ¿no? Nos parecía que nos quedaba muy grande esto de ser la luz del mundo. Pero en verdad somos la luz del mundo porque somos la creación de un Padre glorioso. ¿Cómo no íbamos a ser nosotros? Estamos aquí para cumplir el plan de Dios. Es para cada uno de nosotros y es para nuestra salvación. Entonces estamos signados a ser felices, a ser dichosos, a extender y a ser la luz del mundo. Porque el mundo, como dice Jesús, no estaba aquí cuando yo llegué, ¿no es cierto? Yo abrí mis ojos y puse el mundo de la forma en que yo lo veo, como vos hiciste es lo mismo. El mundo que vos ves no es el que ve él, no es el que veo yo, no es el que ve Cristian. Es decir, cada uno está poniendo su archivo, su propio pasado en eso que está ahí afuera. Y todo ese pasado le da un significado a eso que vemos ahí afuera. Y eso es lo que tenemos que perdonar. Cada una de las situaciones que pusimos ahí afuera que vienen de nuestro archivo, de nuestro pasado. Nada tiene significado. Nosotros le damos significado a través de nuestros juicios, ¿no? Y esto que estamos viendo, esta lección como cualquier otra, pero este tipo de lecciones que son bien contundentes, no bien declaratorias. Si bien es información, ¿no? Y es algo nuevo, ¿no? Son buenas noticias, sí, yo soy la luz del mundo. Pero, paralelamente, necesita hacer un reconocimiento, ¿no? Por eso invitamos a la experiencia, porque, bueno, como decía Mirka, que yo lo enseñaba, ¿no? Una cosa es saber que soy la luz del mundo. Y yo te lo puedo decir, soy la luz del mundo, sos la luz del mundo. Pero, ¿qué pasa con mi experiencia? Con realmente sentir que estoy iluminando este salón, que estoy iluminando a mi hermano, ¿sí? Y eso, lo que decía Mirka, eso, para el ego, es arrogancia. Y esto lo vamos a ver porque lo dice Jesús claramente. Claramente, sí. No es humildad insistir que no puede ser la luz del mundo, así que dejemos de insistir con eso, ¿no? Si esa es la función que Dios mismo te asignó. Es sólo la arrogancia la que afirmaría que esa no puede ser tu función, y la arrogancia es siempre cosa del ego. La verdadera humildad requiere que aceptes la idea de hoy porque es la voz de Dios la que te dice que es verdad. No es alguien que viene y te dice, mirá que sos la luz del mundo. No. Sí, te lo va a decir alguien porque lo vas a escuchar también, lo vas a leer, lo vamos a escuchar. Pero es la voz de Dios la que te dice que es verdad. Este es uno de los primeros pasos en el proceso de aceptar tu verdadera función en la Tierra. Esto, ¿no? La gran pregunta. ¿Qué vine a hacer acá en la Tierra? ¿Cuál es mi función en la Tierra? ¿Ser arquitecto? ¿Ser el, no sé, presidente? Muchos hablan de la misión, ¿viste? ¿Cuál es la misión que yo tengo aquí en la Tierra, no? Y a esto se refiere Jesús, ¿no? Con el perdón, con que la función, la única función es perdonar. Esa es tu misión, perdonar el mundo que pusiste ahí afuera. La forma en que vos estás juzgando a cada uno de tus hermanos, a cada una de las situaciones que vivís, ¿no? Sacarle toda la dramatización del ser humano y ver en cada uno al Cristo, ver en cada situación una oportunidad, ¿no? Este es un gran cambio, el ver una oportunidad detrás de cada situación, una oportunidad de que tu mente se transforme, de tu crecimiento, de tu maduración espiritual, ¿no? Siempre en pos de la meta que es despertarnos, de la meta de la iluminación, que eso es lo que nosotros deseamos. Y es amar, ¿no? Precisamente amar es perdonar, ¿no? Perdonar es amar y esa es nuestra salvación. Entonces, ser la luz del mundo es amar, ¿no? Es un acto de amor, porque la luz del mundo somos igual. O sea, no es que porque yo diga soy la luz del mundo, soy la luz del mundo. No, somos la luz del mundo, ya lo somos, pero yo quiero tener esa experiencia, ¿no? De que soy la luz del mundo. Y esa es mi verdadera función en la Tierra. Es un paso gigantesco que te conducirá al lugar que te corresponde ocupar en la salvación. Es una aseveración categórica de tu derecho a la salvación y un reconocimiento del poder que se te ha otorgado para salvar a otros. Sí, y en esto, fíjate que dice que es un paso gigantesco, porque en realidad esta es la práctica del curso de milagros. Perdonar es la práctica del curso de milagros. Y cuando yo decido perdonar es porque verdaderamente yo he elegido sanarme. Yo he elegido perdonar al mundo, perdonarme a mí mismo, amarme a mí mismo. Tengo que dar este paso de decir, sí, yo quiero esto, yo lo quiero hacer, ¿no? Sí, y lo voy a leer de nuevo esta parte, ¿no? Porque dice, es ser la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, es una aseveración categórica de tu derecho a la salvación. Sí, tengo derecho a la salvación. Y un reconocimiento del poder, ¿no? De este poder que hablaba Carmen, del poder que se te ha otorgado para salvar a otros. Yo acepto la salvación para mí mismo, ¿no? La expiación, como dice Jesús. Pero también a través de mi salvación, de mi expiación, como dice Jesús, salvo a otros, a todos. ¿Cómo hago para salvar a... porque si yo, bueno, está bien, yo me salvo, pero... ¿Y qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mis seres queridos? ¿Qué pasa con...? Se salvan junto conmigo porque tengo ese poder como hijo de Dios, porque somos un solo hijo de Dios. Sí, y este derecho a la salvación, que es el reconocimiento propio de nuestra verdadera identidad, también arrasa, ¿no?, con las ideas de que nosotros somos culpables, que somos pecadores, que no merecemos, que no merecemos. Como durante muchos años estuvimos repitiendo esto, ¿no?, que no éramos merecedores. Años. Que no somos... Años a años, sí. Que no éramos merecedores. Y ahora, este mensaje desde afuera del tiempo, que es el curso de milagros a través de Jesús, lo que nos muestra es eso, precisamente, de que no podemos ser culpables, no podemos ser pecadores. Somos los hijos de Dios. ¿Cómo íbamos a ser culpables y pecadores? El ego nos dice eso porque no quiere que encontremos nuestra salvación. Este mecanismo inconsciente, ¿no?, porque mucha gente dice, pero, ¿cómo yo me voy a hacer esto? No, claro, dentro de mi conciencia no cabe el hecho de que yo puedo poner la muerte de alguien, la pérdida del trabajo, algo doloroso que me puede haber pasado en la vida para castigarme, ¿no?, para sentirme culpable. Es un hecho totalmente inconsciente, ¿no?, del programa egoico que está detrás de este personaje. Ahora, cuando nosotros encontramos la verdadera identidad, el personaje se corre y aparece nuestro verdadero ser. Y nuestro verdadero ser se siente espléndido porque reconoce que está hecho a imagen y semejancia de su padre. Y no es un cuerpo, sino es una energía, una energía amorosa, una energía lumínica, totalmente libre, inocente, sin pecado alguno. Sí, y ese personaje se corre porque no es real, ¿no?, no existe, ¿no? Jesús dice, el ego no existe, no es real. Ese personaje está totalmente fabricado por mí, ¿no?, por mi mente loca, ¿no?, la parte de mi mente que se volvió loca y no es real. Bueno, escucha esto, debes reflexionar hoy acerca de esta idea tan a menudo como puedas. Es la respuesta perfecta a todas las ilusiones. La respuesta perfecta a todas las ilusiones. Este es Jesús dándonos instrucciones. Y por ende, a toda tentación. La idea de hoy lleva todas las imágenes que tú has forjado de ti mismo ante la verdad y te ayuda a seguir adelante en paz, sin agobios y seguro de tu propósito. Entonces, la declaración es, yo soy la luz del mundo. Esa es mi única función. Esa es mi única función, ser la luz del mundo. Por eso es por lo que estoy aquí. Entonces, perdóname, cuando me venga esa duda, uy, ¿por qué estoy acá?, ¿por qué estoy acá? Mi función, la única función, no una de las funciones que tengo, la única función es ser la luz del mundo. Y todas estas, cuando se refiere llevar todas las imágenes que tú has forjado, dice, de ti mismo ante la verdad, se refiere a eso, ¿no?, al personaje, a mi personaje y a los roles que yo le di a todos mis hermanos, ¿no? Por eso Jesús dice que te quedás sin enemigos, porque en realidad ves en cada uno de tus enemigos, podés correr el personaje y ver al Cristo ofreciéndote la sanación, ofreciéndote la oportunidad, ¿no?, de sanar, la oportunidad de salvarte. Sí, ¿no?, de todas las ilusiones, ya sean de lo que yo hice de mí, de lo que hice de mis hermanos y de lo que hice del mundo en general, ¿no?, todas las circunstancias, las situaciones, por eso no soy víctima del mundo, en las cuales intervienen mis hermanos y en las que no, ¿no?, esto, los desastres del mundo, ¿no?, los, no sé, terremotos, que caiga un rayo, todo eso, los maremotos, todo eso, eso es mi mundo y la única manera de salir de eso es perdonándolo, o sea, amándolo. No es que, ah, no, yo lo rechazo, no, esto no, entonces le mando ahí todo mi odio, mi separación, no, 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 eso es parte de mi proyección y la única manera de cambiarlo es cambiando mis pensamientos. Ya vamos ahí con los comentarios, terminamos. Entonces, el final es, la idea de hoy va mucho más allá de la mezquina opinión que el ego tiene de ti y de tu propósito. Como portador de la salvación que eres, como portador de la salvación que eres, esto es obviamente necesario. Este es el primero de una serie de pasos gigantescos que vamos a dar durante las próximas semanas. Trata de empezar hoy a sentar las bases para estos avances. Tú eres la luz del mundo. Dios ha edificado su plan para la salvación de su Hijo sobre ti. ¿Qué tal? Y bueno, y esto también, ¿no? El sentido de la libertad siempre tiene una responsabilidad, ¿no es cierto? Y ahora, como que ya no podemos seguir quejándonos más, ¿no? Vamos a dejar de echarle la culpa a que yo no puedo por este, no puedo por aquel, que si mi mamá, que si mi papá, que si mi maestro. Que vamos a azafar de todas esas cosas, porque esas son las cosas que nos tienen enganchados, ¿no es cierto? Y que no nos permiten hacernos cargo y ponernos de pie en el lugar en el que nos corresponde. Tomar nuestro lugar en el plan de Dios para la salvación. Entonces, ahora, yo sí, me voy a ser responsable de mis proyecciones. Me voy a ser responsable del mundo que estoy viendo. Pero no para castigarme, sino para aprovechar, para aprovechar todo instante que yo vea algo que no me gusta, que me duele, que me hace infeliz, que me hace sentir una víctima de la situación, para la sanación, ¿no es cierto? Me duele, bueno, voy hacia adentro y lo entrego totalmente al Espíritu Santo. Pido ayuda porque no podemos hacerlo solos. Si lo queremos hacer desde el personaje, vamos a sentirnos muy poca cosa como para resolver. Pero cuando nosotros nos abrimos a la energía divina, cuando tomamos, ¿no es cierto?, esa fortaleza que se nos está ofreciendo, desde ese lugar el mecanismo de transformación de nuestra mente hace que nosotros aparezcamos en otro espacio y tiempo, ¿no? Imagínate como muchos sustratos y que de pronto cuando vos pedís ayuda sos elevado a un sustrato superior, a otro espacio y tiempo, donde tu mente se abre y puede ver, ver con los ojos del Cristo, no ver con los ojos del cuerpo. Bueno, vamos a las preguntas porque... Sí, vamos. Bueno, Ani dice, unas noches, ¿cómo podemos ponerle pausa a nuestra envidia hacia nuestros amigos? Bueno, en verdad, sí, no es ponerle pausa a la envidia, sino... Que desaparezca. Claro, sí, está bien, en un momento pausa como para mirarla, ¿no? Ya sea la envidia, el miedo, los resentimientos, el dolor, todo lo que no es del Hijo de Dios, todo. Bueno, la envidia está incluida, los celos, ¿no? Sí, es mirarla y entregarla, ¿no? Entregársela a ese poder que es el Espíritu Santo, que Él es quien realmente perdona por nosotros. La manera de hacerlo es perdonando, es amando, ¿sí? Perdonar es amar, amar es perdonar. Y la envidia. ¿Qué tal si usamos este concepto de que tu hermano y vos, porque necesitamos verlo esto, tu hermano y vos son el mismo ser, vos y yo somos el mismo ser, te guste o no te guste, y el gusto va desde el personaje, ¿no? Entonces, ese es el reconocimiento, yo soy la luz del mundo, mi hermano es la luz del mundo junto conmigo. Entonces, si yo estoy envidiando a alguien ahí afuera, y Jesús viene y me dice, no hay nadie ahí afuera, sos vos mismo, teniéndote envidia a vos mismo. Entonces, en lugar de envidiarlo, o envidiarla, ¿por qué no me uno a eso, no? Porque tal vez, no sé, suponete, Mirta tiene una experiencia de luz y está recontenta y realegra, entonces, uy, sí, yo la envidio por eso. Por ejemplo, ¿no? Es una manera chiquita de envidiar. En lugar de envidiarla, o sea, de separarme, ¿no? Envidia es separarme, en lugar de separarme, tener la intención. Yo no digo ni que sea fácil ni difícil, estamos siendo asistidos, y el perdón viene desde otro lugar, ¿no? Muy luminoso. Simplemente es estar dispuesto a unirme a esa luz, a esa experiencia. Es, bueno, bueno, buenísimo. Eso que ella tiene, yo no, ahí está la separación, yo me quiero unir, porque es mía, es mi experiencia. Entonces, ahí es donde empezamos a disolver esa envidia, porque racionalmente es ridículo, ¿no? Sí. Y la envidia también podríamos mirarla desde un punto de vista del estado de carencia, ¿no? Yo le envidio al otro algo que yo no tengo, ¿no? Y entonces, ahí es donde yo tengo que mirarme. ¿Qué es lo que no tengo, no? ¿Qué es lo que yo considero? Claro, porque muchas veces, bueno, son cuestiones de éxito, o también de dinero, ¿no? De posición social, o alguien que se consiguió un novio más rico, o más lindo, no sé, lo que sea, ¿no? O que le va mejor en la vida, supuestamente. Claro, pero, es decir, el estado del verdadero ser, ¿no es cierto?, reconoce que no hay carencia alguna, ¿no es cierto?, que somos totalmente abundantes, totalmente ricos, y que estamos para dar, ¿no?, que estamos para extender todo eso que es propio de la verdadera naturaleza de nuestro ser. Entonces, bueno, nunca sabemos, es decir, a veces vemos a alguien y decimos, ¡ay, si yo tuviera eso, yo sería feliz! Y esta es la cuestión de la causa y el efecto, ¿no?, de que yo creo que el otro tiene algo allá afuera, le está dando la felicidad. Y la felicidad es interna, no tiene que ver absolutamente con ninguna situación y con nada que estés viviendo en este mundo. Tiene que ver con la pureza de tu experiencia de ser espíritu. Claro, inclusive todo lo contrario, ¿no?, porque lo que estuvimos viendo ser la luz del mundo es extender ese amor, ¿no? Yo soy el dador del amor, yo soy el dador de la paz. Cuando digo el dador, soy el que extiende, ¿no?, el que extiende la paz porque está en mí, vos. Vos extendés tu amor, tu paz, porque está en vos, ¿no? Y además esto de lo que nos pasa, ¿no?, la envidia, el odio, el sentimiento que sea, es la recreación de la separación, que lo que dice Jesús es el único problema que tenemos. Si nosotros nos sentiéramos totalmente unidos con nuestros hermanos, todo problema habría desaparecido. Siempre hay una recreación, una situación, una emoción que hace que yo sienta que el otro está separado de mí. Así que, bárbaro lo que decía Claudio de la experiencia de unidad. Bueno, y, bueno, vamos primero a la de Claudio, si te parece que es más cortita. Bueno. Que dice, ¿es necesario perdonar a todos para alcanzar la paz interna? Buenísima la pregunta, ¿no? Sí. Y, mirá, precisamente parte del perdón o lo que el perdón significa es esto de que no hay nadie ahí afuera, de que somos el mismo ser. Entonces, no es que yo tengo que perdonar a todos, porque el perdón es precisamente el reconocimiento de que no hay todos, que somos un solo ser, ¿no? y que, obviamente, no tengo que andar por todo el mundo perdonando a todo el ser que está en la tierra. Simplemente, perdonar es amar. Perdonar es reconocer que yo soy la luz del mundo junto con mi hermano, que somos el mismo ser, que la paz está en mí y que yo, cuando me sano, cuando reconozco mi paz, la extiendo a todos mis hermanos. Eso es perdonar. No es que estamos, esto es clave, ¿eh? No es que estamos perdonando hechos, no es que estamos perdonando situaciones, no es que estoy perdonando algo que alguien me hizo y yo, como soy bueno, lo perdono. Y mierda que es un poquito más buena, perdona más que yo. No, el perdón, desde el verdadero perdón, es simplemente pasar por alto. Esto nunca fue y nunca será. No es verdad. Es un sueño. Es un sueño. Y María de Jesús nos dice, Buenas noches, Claudio y Mirta, me cuesta perdonar una infidelidad y al mismo tiempo, siento que no le he podido sacar el lado luminoso a toda esta situación. ¿Cómo puedo hacer para aclarar mis pensamientos? Mira, María, la infidelidad, como dice Corbera, es un golpe muy fuerte a nuestro ego, ¿no? sentimos un gran ataque ante la infidelidad, ¿no? Es un dolor que va dirigido al personaje, ¿no? Y en realidad, si nosotros lo vemos, podemos sacar mucho provecho de esto, ¿no? de que vos no sos el personaje. Nadie puede atacarte. Nadie puede hacerte daño porque vos sos el hijo de Dios. Sos energía pura de amor. Y por eso, seguramente, no le has podido sacar el lado luminoso a esto que está sucediendo. No te confundas con el sentir tristeza, por ejemplo, ¿no? Si te sentís triste, te sentís triste y entras, la práctica sería entrar totalmente en tu tristeza, mirar esta situación de tristeza y perdonar. ¿Qué sería perdonar? Reconocer que en realidad esto no es lo que parece, que hay una sanación detrás de este obstáculo que se te está ofreciendo. Pedí ayuda al Espíritu Santo. Pedí ayuda y entregá totalmente. Ponete en oración. Aquí está tu mente. Tómate tiempo para quedarte totalmente metida hacia adentro sintiendo, experimentando tu verdadero ser. Y ofrece esto que te causa dolor. Porque seguramente no tiene que ver con lo que vos creés que es. Sino que hay algo más atrás mucho más grande que en realidad está sucediendo y que es simplemente para tu despertar. Así que no te no te quedes en el dolor pero miralo, utilízalo para verlo totalmente y ofrecerlo para entregarlo y salir de ese lugar. si y mirá que bueno porque la pregunta final es cómo puedo hacer para aclarar mis pensamientos y la pregunta sería a qué pensamientos o a qué pensamientos estoy recurriendo ¿no? Más que aclarar los pensamientos es elegir primero ver qué pensamientos estoy pensando y recordemos las primeras lecciones ¿no? Esos pensamientos no significan nada no son reales entonces lo que tengo que ver y decidir es estos pensamientos obviamente no me hacen felices ¿no? Estos pensamientos que tengo acerca de esta infidelidad o de esa persona o de esas personas involucradas ¿no? no me hace feliz entonces eso quiere decir que estoy recurriendo a pensamientos que no son de Dios no tienen nada que ver con la divinidad no tienen nada que ver con ser la luz del mundo entonces mirá que bueno ahora es momento o una oportunidad como dice Mirta de utilizar esto y reconocer la luz del mundo y recurrir a los pensamientos que pienso con Dios ¿sí? porque si yo estoy sintiendo bronca ira por esta infidelidad porque acá el tema es lo que yo siento ¿no? no lo que pasa en realidad entonces bueno si yo estoy sintiendo esto sea lo que sea como decía Mirta mirarlo y una vez que lo miro elegir de nuevo wow esto no viene de mis pensamientos verdaderos viene de mis pensamientos que no significan nada y sí me duele y sí todo eso claro que sí pero no es real ¿sí? y practicar ahí no, no y la única salida que es perdonar ¿no? que es el milagro del perdón es amarlo es bendecirlo o bendecirlos la situación las personas vos por supuesto ¿no? la bendición el amor eso es el perdón sí es una gran movilización sin duda ¿no? es el desacimiento un gran desacimiento porque es un cambio de toda una situación pero pero bueno de alguna forma eso es lo que nosotros estamos pidiendo ¿no? el desacimiento estamos pidiendo el desacimiento del personaje y bueno lo que vamos a experimentar es eso una situación para llevar a cabo el desacimiento es lo que estamos pidiendo ¿no? también tenemos que ser coherentes que si nosotros estamos pidiendo que desaparezca el personaje que yo me pueda sentir como el verdadero ser bueno de pronto vienen situaciones que podemos aprovechar ¿verdad? para mirarlas siempre desde la visión del Cristo y bueno y vamos wow esta es la lección 62 y dice perdonar es mi función por ser la luz del mundo tu perdón es lo que lleva a este mundo de tinieblas a la luz ¿no? que categórico esto tu perdón es lo que lleva a este mundo de tinieblas a la luz tu perdón es lo que te permite reconocer la luz en la que ves el perdón es la demostración de que tú eres la luz del mundo mediante tu perdón vuelves a recordar la verdad acerca de ti en tu perdón por lo tanto reside la salvación ¿cuántas veces no? hemos tenido la experiencia de que cuando verdaderamente entregamos cuando verdaderamente estamos dispuestos a perdonar a sanar la situación cambia totalmente porque todo depende de mí yo no tengo que esperar que lo de afuera cambie el que tiene que cambiar soy yo el que tiene que perdonar soy yo aparte escuchemos lo que dice Mierta ella no está hablando de perdonar ¿no? sino de estar dispuestos a perdonar esa es mi actitud porque yo no sé cómo perdonar yo creía que sabía vos creías que sabías no el perdón viene a través de tu Espíritu Santo el Espíritu Santo en vos ¿no? es la corrección es el milagro entonces simplemente y sencillamente es estoy dispuesto a perdonar y Jesús dice ¿no? que para para la energía del Espíritu Santo es suficiente tu verdadero deseo ¿no? a lo mejor estás ahí trabado ¿no? en la cuestión de perdonar a alguien y vos sentís sos honesto con vos mismo y sentís que totalmente no lo estás pudiendo perdonar que siempre volvés un pasito para atrás pero tu deseo ¿no? elegir el perdón es tu primer paso para perdonar sí porque en un punto todavía por momentos creemos que el perdón lo tenemos que hacer por nuestra cuenta y ahí es cuando nos embarramos ¿no? y nos quedamos ahí arando patinando porque pensamos que lo tenemos que hacer desde nuestro sacrificio desde nuestro esfuerzo desde nuestro conocimiento de cómo se hace ¿no? y no es así es simplemente permitir que el Espíritu Santo en vos esa entidad correctiva que perdone por vos no lo tengo que hacer yo las ilusiones que tienes acerca de ti y acerca del mundo son una y la misma por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo bueno esto es lo que decíamos antes ¿verdad? de que yo estoy en el mundo yo me estoy perdonando no se trata nada más y nada menos que de mí y nada más y nada menos que de vos por eso es por lo que todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo tu meta es descubrir quién eres al haber negado tu identidad atacando a la creación y a su creador y acá habla de la meta del propósito ¿no? hacia dónde voy qué es lo que yo quiero tener claro en mi mente cuál es mi meta sí y habla de una actitud previa ¿no? una decisión que habíamos tomado y es haber negado negado nuestra verdadera identidad ¿no? y atacar a la creación y a Dios a su creador entonces mirá que sencillo que es el perdón si yo tomé esa decisión en su momento y esa decisión me llevó a esto ¿no? lo único que tengo que hacer es cambiar de decisión ahora es entonces ahora no voy a negar mi identidad la voy a afirmar y es lo que estamos haciendo soy la luz del mundo y ahí estoy negando la negación o sea estoy afirmando quién soy ¿sí? para los matemáticos menos por menos más ahora estás aprendiendo a recordar la verdad para ello el ataque tiene que ser reemplazado por el perdón de manera que los pensamientos de vida puedan reemplazar a los pensamientos de muerte y por eso hacemos tanto hincapié siempre en que tenemos que observar nuestros pensamientos que tenemos que estar atentos en qué estamos pensando cómo estamos pensando si estamos pensando con la mente del ego o si estamos pensando con la mente de Dios si estamos perdonando o si estamos parados en el pasado y estamos dando vueltas y vueltas como el hámster en la ruedita recuerda que en todo ataque apelas a tu propia debilidad mientras que cada vez que perdonas apelas a la fortaleza del Cristo en ti te vas dando cuenta pues de lo que el perdón hará por ti es que precisamente en esto que leíste recién apelas a la fortaleza de Cristo cuando perdonas y cuando apelo a la fortaleza de Cristo estoy perdonando es que ese es el perdón apelar a la fortaleza de Cristo o sea especialmente digo esto para los que por ahí no les suena esto de Cristo el Cristo es tu verdadero o sea no importa el nombre que le pongamos tu verdadera identidad tu luz ¿no? eso es entonces cuando yo apelo a esa fortaleza verdadera en lugar de a mi propia debilidad como hago o hacía habitualmente ahí estoy perdonando te vas dando cuenta pues de lo que el perdón hará por ti eliminará de tu mente escucha bien esto toda sensación de debilidad de tensión y de fatiga arrasará con todo vestigio de temor culpabilidad y dolor restaurará en tu conciencia la invulnerabilidad y el poder que Dios le confirió a su hijo casi nada ¿no? voy a repetirlo eliminará de tu mente toda sensación de debilidad de tensión y de fatiga arrasará con todo vestigio de temor culpabilidad y dolor restaurará en tu conciencia la invulnerabilidad y el poder que Dios le confirió a su hijo regocijémonos de poder comenzar y concluir este día practicando la idea de hoy y de usarla tan frecuentemente como nos sea posible en el transcurso del día ello te ayudará a que pases un día tan feliz como Dios mismo quiere que tú seas y ayudará a aquellos que te rodean así como aquellos que parecen encontrarse lejos en el espacio y en el tiempo y compartir esta felicidad contigo porque el perdón no tiene que ver solo con los que parece que estamos aquí ahora vivitos ¿no? entre comillas sino tiene que ver con los que no están también y también con los que vendrán porque perdonar el sueño es liberar liberar absolutamente a aquellos que que han muerto aquellos que se han ido y a nosotros nos parece que algo nos quedó pendiente que no no estuvimos bien o que algo nos hicieron ¿no? es momento es momento de liberación no no hay frontera la frontera de la vida y de la muerte es parte de la ilusión es parte del sueño todos somos uno bueno y la práctica de esta lección dice perdonar es mi función por ser la luz del mundo cumpliré mi función para así poder ser feliz bueno acá Olga nos dice creen que buenísimo lo que dice ¿no? creen que nacemos sabiendo perdonar veo a mis ojos a mi bebé y me sorprende como se le olvidan tan rápidamente los malos ratos claro que sí ¿no? es la la inocencia no hay pasado en esta en esta vida por lo menos ¿no? bien los los bebés vienen con esa pureza ¿no? sin pasado y el tema nuestro es que solo veo el pasado ¿no? igual obviamente que vienen con toda su cosa ¿no? pero bueno sin entrar en eso claro que sí eso es lo que nos pide Jesús seamos como niños o como como bebés ¿no? no hay pasado al cual recurrir para que yo tenga resentimientos ¿no? y claro que olvidan así ¿no? como como los animales ¿no? los animales no tienen resentimientos ¿no? los perros no vamos a un animal más doméstico ¿no? más de más ahí con nosotros pareciera que sí que se quiere vengar de nosotros porque no hay resentimiento y bueno claro que sí ese es el perdón sí el ego se va desarrollando ¿no es cierto? es decir el bebé comienza a hacer a necesitar de cosas de la fuera ¿no es cierto? necesita de vos de la leche de que esté cambiadito para sentirse cómodo y nosotros no podríamos deshacer un ego que no tenemos entonces a medida que transcurre el tiempo ese ese inconsciente ese programa inconsciente que traemos empieza a manifestarse de hecho nosotros elegimos donde nacemos y elegimos el lugar en donde vamos a poder sanar ¿no es cierto? es una gran oportunidad esta de de haber sido traídos a este mundo para poder sanar estas memorias del pasado así que gracias a las mamás nuestras por haber hecho eso por nosotros y bueno una vez que el ego está desarrollado uno puede comenzar a deshacerlo pero primero hay todo un desarrollo del ego bueno y nos quedan cinco minutos pero bueno sigamos ¿no? sí, sí bueno la lección siguiente que es la 63 es que tiene toda una continuidad ¿no? la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón y tratemos de volver a enfocarnos ¿no? habla de la luz del mundo yo soy la luz del mundo ¿no? no está hablando de la luz del mundo allá afuera le brinda paz a todas las mentes ¿no? la luz del mundo que soy la luz del mundo que sos le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón y esa es nuestra función ¿pero qué? ¿me estás diciendo que mi función es brindarle paz a todas las mentes? sí pero esa no es tarea no, no es tu función o tu tarea mi tarea ¿no? es para lo que vinimos extender paz ¿sí? extender esta luz que somos no la tenemos que fabricar ya fabricamos bastante es lo único que tenemos es lo único que somos luz dicha paz amor eso es lo que somos y nuestra función es reconocerla y extenderla reconocerla y extenderla no hay otra función no, no hay otra es la única sí, mirar esta idea ¿no? de la que hablábamos antes de que este es el mundo que yo puse ahí afuera ¿quién lo va a perdonar? ¿quién va a ver las cosas como las veo yo? solo yo así que esta es mi tarea cada uno de nosotros tiene su propia tarea ¿verdad? que es unirnos que es reconocer el sueño y sacar todos los juicios que hemos puesto en todas las cosas y solo ver al Cristo en cada cosa solo ver la luz en todas las cosas vamos a saludar a Patricia que dice gracias Claudia y Mirta por estar nos amamos gracias Patry bueno sigamos con Jesús ¿cuán santo eres tú que tienes el poder de brindar paz a todas las mentes? ¿cuán bendito eres que puedes aprender a reconocer los medios por lo que esto por lo que esto se puede lograr a través de ti? ¿qué otro propósito podrías tener que pudiese brindarte mayor felicidad? ciertamente eres la luz del mundo con semejante función el hijo de Dios apela a ti para su redención en tus manos está poder concedérsela porque te pertenece no aceptes en su lugar ningún propósito trivial ni ningún deseo insensato ningún propósito trivial ni ningún deseo insensato o te olvidarás de tu función y dejarás al hijo de Dios en el infierno y eso es lo que nos pasa ¿no? nos olvidamos de nuestra función porque le damos lugar a propósitos triviales y deseos insensatos en lugar de la función que se nos encomendó eso es lo que nos pasa nada más que eso nos quedamos dormidos no se está haciendo una petición vana se te está pidiendo que aceptes la salvación para así para que así la puedas dar se te está pidiendo que aceptes la salvación para así poder darla aceptar quien soy para poder dar ¿no? ese es el poder ese es el poder que tenemos puesto que reconocemos la importancia de esta función estaremos más que dispuestos a reconocerla tan a menudo como no sea posible a lo largo del día bueno la la declaración es la luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón yo soy el instrumento que Dios ha designado para la salvación del mundo ¿sí? y para los que les gusta la metafísica ¿qué más metafísico que esto? ¿no? ¿qué más metafísico que Jesús en su enseñanza? ¿no? esta declaración yo soy el instrumento que Dios ha designado para la salvación del mundo que linda Susan dice hermosas palabras la de Jesús siempre me sorprenden y sí en verdad que sí ¿no? toda su energía amorosa nos llega la reconocemos la tenemos en nuestro corazón para poder brindarla para poder entregarla a cada instante bueno Claudio me parece que siendo la hora nos tenemos que ir así que gracias gracias a todos ¿no? nos sentimos muy agradecidos estas lecciones entran de lleno en el alma del curso de milagros y estamos dispuestos estamos totalmente dispuestos a sanar el mundo que inventamos te invitamos a estar dispuesto y bueno dejemos que cierre de Carol con su comentario dice Jesús es el instrumento para conseguir mi propia paz y crecimiento interior gracias 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 a todos nos vemos el lunes que viene a la misma hora gracias 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 namaste que linda un curso de milagros los milagros se dan en la mente que está lista para ellos dichamente al estar unida se extiende a todos aun cuando el que obra milagros no se da cuenta de ello no se da cuenta de ello no se da cuenta de ello no se da cuenta de ello